En Tapalpa, damos todo por nuestro bosque. ¿Sabías lo que le pasó este año al bosque de Tapalpa? Aquí te cuento la historia. Todo comenzó con una pequeña chispa, que fue creciendo muy rápido y se convirtió en un fuego totote. Creció tanto que fue quemando las plantitas y los arbolitos. Algunos animalitos pudieron escapar, otros no, y se quedaron sin su casita. Después de varios días de combatir el fuego, nuestras bomberas y bomberos forestales fueron las y los héroes que lograron acabar con las grandes llamas. Pero, lamentablemente, nuestro bosque sufrió muchos daños. Por eso, ciudadanos y gobierno, nos unimos para recuperar nuestro bosque. Con la guía de expertas y expertos, vamos a hacer una reforestación responsable. Te explico cómo es el proceso de recuperación de un bosque. Primero, hay una temporada de mucho calor que dura del mes de marzo hasta julio. En esta temporada no llueve, por lo que hay poca agua y los bosques y las selvas se secan. Es en esta temporada cuando ocurren incendios forestales. A veces son naturales porque los incendios son parte del proceso natural de los bosques. Pero a veces se producen por errores de las personas. Recuerda que si visitas un bosque, no debes tirar basura, ya que esto puede provocar un incendio. Luego viene la temporada de lluvias que dura del mes de julio a noviembre. Es en esta temporada cuando los bosques se recuperan y el suelo se fortalece. Y de diciembre a febrero es cuando las y los bomberos forestales trabajan arduamente para prevenir incendios forestales. Abren caminos, comparten información con la gente para que cuiden el bosque, limpian las hojas secas y hacen mucho trabajo. Ahora que ya lo sabes, ayúdanos a compartir esta información con tu familia, en la escuela y con tus vecinos. Ya es hora. ¡Vamos a darlo todo por el bosque! Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Gobierno de Jalisco